Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Sin duda, lo más importante está afincado del otro lado de la línea divisoria. La brigada militar realiza movilizaciones. En la jornada de ayer, en la noche, gente de la brigada militar rodeó el cuartel, las tres entradas que tiene el cuartel y el segundo regimiento de policía montada y no permitía ingresos ni egresos de personas. Esto generó que el comando general de Río Grande del Sur de la policía montada estableciera esta mañana el desacuartelamiento de todos los funcionarios de la brigada, por lo que estos fueron enviados hacia su domicilio para no continuar con las medidas dentro del propio regimiento. Esto generó que quedara solamente una patrulla, un equipo que maneja una patrulla de la brigada militar, así como dentro del cuartel quedó una guardia mínima que solamente resguarda lo que son los ingresos al mismo. El resto de los funcionarios se retiraron hacia su domicilio. No existe patrullaje ni ningún tipo de servicio brindado por la brigada militar. Para aún tensionar más la situación, a la una y cuarto de esta tarde, funcionarios de la brigada militar cerraron la BR de acceso a Santana de Libramento, en el kilómetro número 5, allí en proximidades de lo que es la Policía Rodoviaria Federal. El cierre implicó el no acceso de vehículos a libramento durante la tarde, o por lo menos si acceden, debían dar una muy buena vuelta a nivel de caminería rural para ingresar por algún otro sitio a la ciudad gemela siamesa de Rivera. Mira, una situación muy tensa la que se vive en Brasil con las medidas de la brigada militar. Este cierre de ruta iba a ser acompañado por el orden docente, también por los profesores. Recordemos que este mes el salario nuevamente fue parcelado de los servidores públicos de Río Grande del Sur. La primer cuota es de 600 reales, el mes pasado habían sido mil, esta vez son 600 reales, lo que sin ningún lugar a duda tensiona aún más la situación que se viene dando en la vecina ciudad. El hecho sin duda genera preocupación también a nivel del comercio, ya que la no presencia de la brigada militar con patrullaje en las calles implica que la ciudad quede desguarnecida de seguridad, ya que es la fuerza que directamente está a cargo de patrullaje. Si hoy de tarde hubo, hubiera, se hubiera producido un robo en un banco o en algún comercio o algún delito de magnitud, no iba a haber funcionarios de la brigada militar que pudieran participar en la represión de estos hechos, salvo que llamaran a los funcionarios uno a uno a sus casas y estos, mientras van hasta el cuartel y todo lo demás, imagínense. Es preocupante la situación y la misma en principio y por ahora no tiene visos de que pueda ser solucionado. En jurisdicción de la novena se produjo un incidente en la jornada del domingo en horas de la noche. El personal debió concurrir a calle Eduardo Pacharotti frente a la escuela 86, en la zona conocida como Cinco Bocas. Allí un hombre fue golpeado por otros. En primer lugar había dos jugando a la taba, llegó un tercero, se discutió con uno de los dos que estaba jugando a la taba y lo invitó a pelear a lo que la persona se negó. Al rato volvió con otros dos, uno de estos otros dos portaba un arma de fuego y en el momento que estaba jugando a la taba le propinó un tapí en el rostro quien cayó desmayado en el lugar presentando hematoma palpebral derecho, escoriación en mi cara derecha y aliento alcohólico. En la jornada de hoy fueron citados a declarar las tres personas que participaron, que acompañaron al agresor, las dos personas más el agresor, y también declaraba a la víctima. Se dejó a todos, las dos personas que están detenidas y hay una tercera que está requerida, quedaron todos a disposición judicial y hoy duermen en capilla en la comisaría. Otro hecho que se inició durante el pasado fin de semana tiene que ver con un hecho de Vepra. Personal de la Vepra recibió una denuncia de un hombre de 62 años que vive en una chacra en Cerro Carancho respecto a que ingresaron a su chacra y le robaron cinco gallos. Esto lo dábamos ayer. Había dos personas detenidas por este hecho, o sea que fueron indagadas por este hecho. Citados e indagados en la Vepra, en total, se trata de cinco personas las que deben declarar por este asunto. Fueron devueltos los gallos de riña, los cinco. Uno fue devuelto por un particular, otros tres fueron llevados al local de Vepra por parte de las personas que lo tenían en su posesión luego de que se hubiera cometido el hurto. Cuando se estaba en medio de esta indagatoria, saltaron datos respecto a que en este mismo grupo podría haber personas que hubieran participado en el robo del local de Caif del Don Bosco, allí en Barrio La Pedrera. Podría también haber gente que hubiera participado en el robo de una panadería en la zona del Pueblo Nuevo y el robo de algunas ovejas en la zona de La Lata. Por lo que estas cinco personas permanecen también a disposición judicial por otras 24 horas. Mañana a la una de la tarde deberán ser trasladados a la sede para declarar nuevamente por el hecho de los gallos de riña y por otras cosas que puedan venir alrededor. Los gallos de riña habían sido avaluados en 7.000 pesos los 5, 1.400 pesos cada animalito. Reitero, estas personas también quedaron en capilla. En Vepra, de un campo en La Flores, abigieron un borrego del que dejaron el cuero en una zanja en la zona donde se produjeron los hechos. Vamos ahora con temas vinculados con un siniestro de tránsito con consecuencias severas para sus protagonistas en Cuaró y Rodó ayer a las 7 y minutos de la tarde. Dos motos, una Wiener Estrón circulaba por Cuaró al norte, al llegar a Rodó presionó doblar a la izquierda y venía por Cuaró al sur otra moto. Colisionaron en la esquina, la conductora de la Wiener Estrón resultó politraumatizada leve con traumatismo de miembros y fractura en pierna derecha. En tanto, el conductor de la otra moto resultó con traumatismo céfalo-craniano con pérdida de conocimiento y fractura de clavícula izquierda. Lo curioso es que a la misma hora hubo otros dos accidentes de tránsito por lo que el personal de dicha dependencia de jefatura tuvo que andar correteando de un lado hacia otro. Vamos con otro hecho de tránsito, un buen con ruta 27, kilómetro 40, jurisdicción de la cuarta. Un Fusca matriculado en Cerro Largo circulaba hacia Bichadero. Aparentemente, por la variedad de pozos que hay en el camino, el hombre pretendió esquivar unos pozos, terminó volcando el Fusca. La acompañante, una señora de 39 años, Silvia Tejera, que está embarazada, resultó poli-traumatizada según los datos que se nos aportó en jefatura. Un hombre estuvo detenido, declaró y fue liberado por su presunta participación en algunos hurtos en jurisdicción de una persona que había sido detenida en jurisdicción de la décima. Por otro lado, en jurisdicción también de la décima se detuvo un hombre con antecedentes por parte de investigaciones, por su presunta participación en rapiñas, también fue liberado luego de la instancia respectiva. Robaron un celular en la escuela 140. En la escuela de Anoyesi Figueroa, a las 10 de la mañana, los gurises salieron al recreo. Cuando volvió uno de ellos, un niño de 10 años, había dejado su Samsung Galaxy en la mochila y cuando retornó no estaba el celular en la mochila. Otro accidente, perdón. Frente al polo, esta tarde, una camioneta para ti, un hombre salía de una reunión, se habían tomado unos cuantos alcoholes, según se nos indicó, no tenemos el dato oficial de la pirometría, pero estaba alcoholizado, colisionó frontalmente con una motocicleta que circulaba por el lugar. La mujer que manejaba la motocicleta resultó politraumatizada grave y con fractura en su pierna izquierda. Los vecinos robaron la gatina de Bichadero, del club Bichadero, se llevaron unas 15 cervezas y unos paquetes de alfajores. Vecinos de Barrio La Valleja, de la zona de la humedad, reclaman, por favor, patrullaje policial. Indican que la policía no entra al lugar y que desde el viernes pasado a la noche, por la noche, se producen tiroteos, disparos de arma de fuego, invasión de domicilios. Y algunos, por ejemplo, que dicen ser comerciantes, tienen un problema. Ya no saben cómo hacer para trabajar porque el barrio está bien complicado con el tema de la distribución de drogas y, sobre todo, con este tema de los tiroteos que se han producido en los últimos días. Piden patrullaje y presencia policial durante las noches. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la emisión Mediodía de Telediario. Ahora sigue con ustedes los compañeros. Tengan todos muy buenas noches. Gracias.